La Procuraduría General de la Nación, a través de la sección de delitos sexuales de la Fiscalía Regional de San Miguelito, la mañana del día de hoy, 30 de octubre del 2024, validó acuerdo de pena por 37 años de prisión en contra de un ciudadano por los delitos de violación, actos libidinosos y corrupción de menores en la modalidad agravada. Hechos que se dieran en el distrito de San Miguelito, Corregimiento Belisario Frías, esto en detrimento de dos menores de 7 y 11 años de edad.